BAM Hey Ah Dersangel Dice Éramos dos pero parecíamos uno Tú me decías que como yo no había ninguno y ya no Ya no me dices mi amor Ni estás en mi habitación, mami Los polvos siempre más de tres Y ahora hace tiempo que no te veo ni recuerdo la última vez De ser el plan, nada pasé a ser el fe Quisiera comerte de nuevo por última vez Por última vez Pero me tienen crisis Cuando pienso en ti pa' mí como un apocalipsis He tratado de borrarte pero es que es difícil Si tú me pides que vuelva, digo al tiro que sí Y me duele el pecho No soy parcero y me tienes arrecho Conmigo conociste las del fercho Yo sé que ya tú no eras mía pero que tú aún me amas Eso es un hecho Mami todavía no me olvida Y yo recuerdo esos días Haciéndote mía Lo polvo siempre más de tres Y ahora hace tiempo que no te veo ni recuerdo la última vez De ser el plan, nada pasé a ser el fe Quisiera comerte de nuevo por última vez Por última vez Por última vez Hace rato que de día yo ni sé triple Es que en la cama ya se pone ahí está el sexo Le gusta lento pero también intenso Este debate nunca tuvo un consenso Cuando yo prendo te pienso Y te fumaste como incienso No creía que iba a terminar Pero fue así al final Oye Éramos dos pero parecíamos uno Tú me decías que como yo no había ninguno Y ya no Ya no me dices mi amor Lo polvo siempre más de tres Y ahora hace tiempo que no te veo ni recuerdo la última vez De ser el plan, nada pasé a ser el fe Quisiera comerte de nuevo por última vez Por última vez Yeah, oh yeah Andereza, yeah De aquí pa'l mundo Ando con el Fizz Ando con el Fizz Yeah, 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 yeah Estamos matando Chara Cómo, 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 cómo Nací más pa' esto Yeah, 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 yeah Oye Rompiendo aquí en Salamacul Hoy aquí me presento Dersanger Estamos acá Esto se llama Más de tres Estamos en Talento Urbano En Salamacul Ya tú sabes Más de tres